Esta es una transmisión especial vía satélite de la televisión argentina. Se origina en Roma, en el Vaticano, el 30 de noviembre de 1984. Es la soleada mañana de Roma. En instantes, el Papa Juan Pablo II va a recibir a las delegaciones de Argentina y de Chile. Llega el canciller Dante Caputo a la Santa Sede. Va a comenzar la ceremonia final por la firma del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile. Ingresa su santidad a la Biblioteca Pontificia. En la solemne ceremonia de ayer habéis firmado, señores ministros, en nombre de vuestros respectivos gobiernos, el Tratado de Paz y Amistad, que pondrá término definitivo a la controversia austral, que por tantos años ha ensombrecido las tradicionalmente buenas relaciones existentes entre vuestros dos países desde sus albores soberanos. Si siempre han sido gratos y motivo de esperanza mis encuentros con vosotros y con todos aquellos que a lo largo de estos años con la continua asistencia de esta sede apostólica han prestado su inteligencia y su abnegado trabajo para disipar esas sombras, hoy deseo manifestaros la profunda satisfacción con que os recibo. En todas vuestras personas percibo también la presencia de vuestros dos pueblos, cuyo futuro de paz y de amistad ha sido el móvil de mi participación personal y de la consiguiente acción de la Santa Sede durante el proceso de la mediación. Nuestros pueblos han manifestado su alboroso y su apoyo desde el momento en que hace ya más de un mes se conoció el completo entendimiento entre las partes. son conscientes de que con la firma del tratado se acerca aún más aquel día en el cual cumplidos los trámites que en cada país se requieren puedan vivir jubilosos en la atmósfera de concordia y cooperación fruto de este mismo tratado. Por ello, hago votos y pido al Señor para que las dos naciones hermanas vean muy pronto el amanecer de esa ratificación. La presencia relevante en el acto de la firma de los representantes de los dos episcopados trae a la memoria la solicitud de ambas iglesias en los momentos difíciles del 1978 para encontrar causas pacíficas de solución. Un saludo cordial a todos los representantes de los medios de comunicación aquí presentes a quienes agradezco el interés que siempre han manifestado. os pido haceros intérpretes de mis sentimientos para con vuestros gobiernos y todos vuestros conciudadanos con una particular bendición apostólica vuestros dos países. Gracias. 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 Desciende el Papa Juan Pablo II después de haber pronunciado su discurso y acompañado por Monseñor Gabriel Montalvo saluda al Canciller chileno y al resto de la delegación del país trasandino ubicada a la derecha del estrado con el trono del Papa Juan Pablo II. Ahora el saludo a la delegación argentina. Comienza por el Canciller Dante Mario Caputo. Este es el momento del saludo a la izquierda del Canciller el embajador Marcelo del Pech. El último jefe de la oficina argentina acreditada ante la mediación vaticana. Departen por unos instantes el Papa Juan Pablo II el ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Ahora saluda al embajador Marcelo del Pech. Junto a él el embajador Candiotti y el resto de la delegación argentina. Ciertamente es una hecha providencial una decisión, una solución providencial. Yo agradezco a la providencia de Dios a la protección de la Virgen también a la buena voluntad de los gobiernos esta solución positiva. Santo Padre, ¿usted velará por el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad? ¿Usted velará por el cumplimiento de este tratado? Veremos. ¿Vejará a Chile? Todo, todo. Sí, es mi deseo. ¿El año 85, Santo Padre? Es mi deseo. Se debe hacer uno después del otro. No se pueden hacer dos juntos. Ahora debe hacer una visita en tres países. ¿A cuál es, Santo Padre? Es establecido, establecido ya en Venezuela, Ecuador, Perú. Y tras estas breves declaraciones el Papa Juan Pablo II reúne a todos los presentes para el saludo final y la última toma de televisión y la última toma fotográfica. concluye de esta manera esta ceremonia realizada en la Biblioteca Pontificia en el Vaticano con la asistencia de los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y Chile, licenciado Dante Mario Caputo y doctor Jaime del Valle, respectivamente. Todas las personas que integraron las respectivas misiones oficiales y las comitivas que asistieron especialmente invitadas a este acto cumplido a mediodía en el Palacio del Vaticano. Desde Roma vía satélite este ha sido un servicio especial de la televisión argentina. Muchas gracias. Muy buenos días.